La entrega de galardones ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores, donde han asistido la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal, numerosos mandos y agentes de la Policía Local, así como miembros de otros cuerpos de seguridad. El acto estuvo presidido por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez. Previamente se celebró una misa en la parroquia de Santa María Coronada. En la clausura del acto, el primer edil destacó el trabajo y la responsabilidad de los cuerpos de seguridad local, que valora tanto la corporación como los ciudadanos, y reiteró las felicitaciones y los méritos a los galardonados. Únicamente espero que el próximo año, cuando nos veamos aquí, el 4 de octubre del 2014, pues tengamos algunos reconocimientos, pero que no hayan puesto en ningún caso vuestra vida en peligro, sino que sea de unas tareas más de las que se han sumado las entidades civiles. Espero que sea un año tranquilo y quiero concluir con un saludo especial también a todas las familias de los agentes de la policía local, los agentes de la Guardia Civil, a todos los que dedicáis a esta materia de la Seguridad Ciudadana, que muchas veces os despidís a las 10 de la noche de vuestros familiares y siempre estáis con el alma en vilo para cuando vuelva a las 6 de la mañana. Así que a los familiares de todos los agentes, también un saludo. La medalla al mérito profesional se ha concedido a los agentes Antonio Cuevas Lara y Francisco Jesús Gómez Sánchez, en reconocimiento a la magnífica actuación realizada por ambos en colaboración con la Guardia Civil incautando casi 600 kilos de cocaína y un arma de fuego deteniendo a dos personas en dicha operación. En lo que se refiere a la felicitación personal pública, se ha concedido al agente Salvador Rico tirado en reconocimiento a la destacada labor realizada en la Policía Local de San Roque en su dilatada vida profesional. Igualmente, se ha concedido felicitación personal pública a la agente Susana Clá Cárdenas, en reconocimiento a la destacada labor realizada en la Policía Local de San Roque. A nivel colectivo, se ha concedido felicitación personal pública a la Delegación Municipal de Bienestar Social e Igualdad, en reconocimiento a la magnífica labor realizada por los profesionales de dicha delegación. También colectivamente se ha concedido felicitación personal pública al puesto principal de la Guardia Civil de Pueblo Nuevo de Guadiaro, en reconocimiento a la labor realizada por los miembros de la Benemérita destinados a dicho puesto. También felicitación personal pública al Servicio de Vigilancia Privada del Puerto de Soto Grande, en reconocimiento a la profesionalidad de sus integrantes y la plena colaboración demostrada día a día con la Policía Local de San Roque y otros cuerpos de seguridad. Se concedió, por último, también, felicitación personal pública a todos los funcionarios que desarrollan su labor en los juzgados de San Roque, en reconocimiento al trabajo realizado por dichos profesionales y especialmente a la colaboración diaria de estos funcionarios con la Policía Local de San Roque.